Hola, soy el profesor Palacio y en el vídeo de hoy vamos a explicar qué es lo que tenemos que insertar en nuestro ordenador, en nuestro sistema operativo de Windows, en este caso si estamos utilizando Windows, para que nos funcionen los códecs de vídeo, para que tengamos todos los códecs de vídeo a mano y podamos ver cualquier tipo de documento en formato audiovisual. Es decir, cualquier documental, película, vídeo grabado por el alumno, por el profesor, etc. Para ello, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer a la hora de cuando compremos un ordenador es precisamente insertar un paquete de códecs. Los códecs son muchos y sirven precisamente para poder reproducir los vídeos en nuestro ordenador para hacerlas, cuando ripeamos películas ya sabéis que se cambian de un formato a otro y por ello es imprescindible tener un buen programa, un paquete exactamente, para decirlo mejor, en el que podamos confiar. Hay muchos y algunos no son para confiar. Quizás algunos de los más importantes o más extendidos son el K-Lite Codec Pack que tenemos aquí, ahí vemos la página web y donde lo podemos descargar. son muchos los formatos, los códecs que vamos a poder utilizar con el K-Lite Codec Pack y es un buen paquete. Sin embargo, yo recomiendo el que es libre y que a mi modo de ver es el mejor, es el CCCP, es el Combined Community Codec Pack, así se llama, es de software libre y para bajarlo, para descargarlo simplemente es gratuito por supuesto, y además de ser gratuito es libre, Download CCCP, hacemos clic aquí, lo bajamos, lo insertamos en nuestro ordenador, simplemente un proceso muy fácil, clic y automáticamente ya tendremos todos los códecs instalados para que no tengamos ningún problema a la hora de visionar un vídeo. Además, el CCCP tiene un foro para que es este, precisamente, en el que podemos hacer consultas sobre vídeos que no se pueden ver, cómo podríamos hacer para insertar un códec dentro de este paquete CCCP. También tenemos un wiki que es extraordinario, en el que está toda la información para desarrolladores, etcétera, sobre este gran playback que se llama de códecs. Bien, una vez que lo tengamos en el ordenador, lo hemos insertado, vamos a todos los programas, si estáis en Windows y en todos los programas vais a ver que se instala Combined Community Codec Pack. Aquí tendremos, a la izquierda, como vemos, para poder desinstalarlos, tenemos los settings, y tenemos también una cosa importante que es el Media Player Classic Home Cinema. Es decir, un programita muy bueno, parecido al VLC, para ver vídeos, todo tipo de documento en formato audiovisual. Aquí lo tenemos, con múltiples opciones, muy rápido además, más rápido que VLC, extraordinario y es libre además, es el Media Player Classic Home Cinema. Bueno, por lo tanto, no solamente os va a insertar en vuestro ordenador los códecs, el paquete de códecs, sino que vais a tener también un programa muy bueno para ver los vídeos. Y para terminar, por lo tanto, os digo que dentro de ese Community Codec Pack, tenéis también la configuración, el settings, que está ahí, que lo vamos a ver ahora, exactamente aquí lo tenéis. Es decir, podemos decirle al programa lo que nos interesa a la hora de insertar, si vamos a tener la opción de SPDIF, por ejemplo, si no la tenemos, pues no hace falta que lo tengamos escogido por defecto, de todas formas, os recomiendo que en un principio pongáis por defecto los códecs que más vais a utilizar. El XBIT, por supuesto, es uno de los códecs más importantes, el DFX también, todas las películas que vayan con Flash Video, DFX, XBIT, etc., las vais a poder ver. Este es el settings, recordad que está en el mismo programa y desde programas de Windows podéis acceder a ello. Esto ha sido el CCCP Combined Community Codec Pack, una de las primeras cosas que hay que hacer una vez que tengamos un ordenador con un sistema operativo nuevo y queramos ver cualquier tipo de documento audiovisual. Gracias por el visionado de este vídeo.